Esta misión es una caquita, la importancia, Germán, ¿eh? ¿Qué es qué? Una caquita. No parece muy buena esta. Bueno, no sé, a lo mejor si ya la veremos. A ver si se ha dado. ¿Por qué corremos en tu coche, tibre mío, tío? Me estás conduciendo tú el mío. Ah, no. ¿Qué dices, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va. No, te voy pillando, te voy pillando, a ver. Te pillo, te pillo, te pillo. No te vengas, a ver. Te pillo, te pillo. ¡Ala, ala, ala, venga! ¡Está triste! Te pillo, te pillo, te pillo. Bueno, venga, hola. Me voy a poner tu coche en medio, ¿eh? No, no, ya, ahora, ya, guay. Encara con el ataque, formación, formación de ataque. Sí, hasta en Furious. Sí. Está lejos de las granjas, ¿no? Sí. Queda un kilómetro. ¿Qué dices? ¿Dónde lo veis eso? Ah, sí, vale, vale, sí. El mapa. Vale, vale. El mapa. Dice, ¿qué dices? No, no sabía que se podía ver. Ahora sí. ¿Pero qué coño es esto? No me llamo ya. ¿Por qué hace esto? Me tiene, me tiene para adentro, para adentro. No, no, a la... Vale. Pensaba que podía romperlo, tío. Vaya mierda, me vaya, tío. Ahora, ahora, aquí a la derecha. No, a la izquierda, Willy. Sí. Sí. Bueno, a la derecha. En la... En la otra derecha. La otra. Yo no sé ni a dónde. A ver. Están ahí los malos, tío. Tengo que ver. Y hay que eliminarlos. A ver. Ahora está pegante. Oye. Pues lo vio eliminar con el coche, sin bajarme, ¿sabes? Pues sí, mejor. El primero se va a llevar... Oye. 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 Si hay peña, tío. Qué te daño. Qué niña. Suyada. Cuéntate, muérete, que me están quitando vida. A mí? Vale, vale. Me han matado. Te dices, sí. Bala mierda de coche de ahí. Hombre, la ventana... Yo me he quedado atrapado, tío. Voy a saltarle un pazucazo, tío. Oye. Qué mierda, hombre. ¿Qué pasa, tío? Me he quedado aquí, tío Ahora Venga, venga Esto, no había que hacerlo con sigilo, esto, ¿no? No, no Menos mal Ya está No, quedan mil más No, hombre, no, si hay Tío, qué pesadero, tío Creo que voy a bajar y a sacar Espera, espera Están dentro de la casa, están dentro de la casa, tío Buah, la liamos Hay que entrar Sí Hay que entrar, por favor Espera, espera, antes de hacer una cosa, al final empieza Aquí hay uno, ¿no? Hay uno ahí cagando, tío, en el pjeje. Espera, terminamos con lo de afuera y ahora ya matamos lo de adentro. ¿Dónde estamos? Aquí hay uno, tío. Míralo, míralo. Campeón. Son los amigos del Trevor. Sí. Son igual de feos. Salen como trapos, tío. Ahora... ¡Hostia! Ya, amor, ya, hombre. Hay que coger la cisterna, tío, tío. Hay que robarla, sí. ¡Hola! ¡No! Tío... Mierda. ¿Quién ha pegado un petino a la cisterna? Yo no. Yo tampoco. Creo que he sido yo. Germán. ¿Pero por qué? Germán. Se me ha escapado. No, tío. Dice, creo que he sido yo. Bien que está el camión también ahí. ¿Y mi coche? ¿Qué? ¿Dónde están ahí dos? Mira, hay tres camiones y todos. Y ya no hay nadie, tío. Vale. 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 ¿Qué son estos? Los que tenemos. Espera. Que yo me saqué el carne de camión. Hola, tío. ¿Quieres que lo haga yo? Espera, espera. ¿Y dónde están? ¿La gente? Ya están todos muertos ya, tío. Esto es imposible, ¿sabes? Marcha atrás, ¿eh? Marcha atrás. ¡Dale! 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 Marcha adelante, a ver. Ah, ya está, ya está. ¿Y ahora qué? ¿Dónde tengo que ir, tío? ¿Y dónde me subo? Súbete aquí. Súbete aquí conmigo, Román. ¿Y el otro? Sí, sí, súbete conmigo. Aquí, aquí, aquí. Súbete aquí. Ahí está full ya, ¿no? ¿Y el otro? ¿Dónde está? Vale. Estamos todos ya, ¿no? Oye, ¿no me podéis escoltar de otra manera? ¿Me lleváis con esa mierda? Me explotáis en ese... ¿Esto es otro camión? Esa es la mejor. Es la mejor. Es la mejor, ¿no? Que seguro que viene alguien. Eso siempre. Pero no corráis, que llevo el pepinocho aquí, tío. Entonces, si explota, nos llevas por delante. Así que... Cisterna. Tienes vida, ¿eh? Fíjate, que tiene vida la cisterna. Claro, claro. No, o sea que... No, o sea que... No, no... No te vuelques. Esperad, esperad, hombre. Que... Que estaba lento. Venga, tenemos, tenemos delante. Ay no, eso no era. Oye, que tengo aquí peña delante, tío. Oye, que tengo aquí peña delante, tío. Coño, tío. Me lo reventáis ese, pero no, tío. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. No, no, tío. No, 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 tío. No, tío. Y otro detrás tuyo. Oye, viene otro por el detrás tuyo. ¡Joder! Germán, tío. Muy bien. ¿Para qué te pasa, chava? Ha sufrido, ¿eh? ¡Hala! Quedan 18 segundos. ¡Pues, chaval! ¡Pues posible, tío! Pues sí. No, no. Si quedan 10. 8, 7. ¡A explotar las gisternas! ¿Estás roto? No. ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Cabrones! Los 9 han bloqueado el terreno. ¿Qué te iba a decir, Román? ¡Román, cogemos un cuarto o algo de eso que había por ahí! ¿Cuartos? Sí, había quads. Si nos caemos, nos caemos rápido. O mejor en coche. Pero, ¿qué más da? Si... Es que solo había... Tiene que llegar rápido en la cisterna. Solo he visto quads y camiones, tío. No sé. Bueno. Si quieres conducir a alguien y que yo tenga más armas... Va, voy, yo conozco. Yo conozco. Yo conozco. Yo conozco. Yo conozco. Mira, a mí me gusta el rojo también. Mira, hay un buggy. Hay un buggy, tío. ¿Quién? ¿Quién conduce? ¿Tú el rojo? ¿Quién conduce? ¿Quién conduce? ¿Quién conduce? ¿Quién conduce a la cisterna? Sí, sí. No, ahora, 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 ahora. Ya está, ya está, la tienes ya. A ver. Venga, vamos. Vale. ¿Quién más adelante? ¿Van y yo? ¿Nosotros? Sí. Vamos. Vamos, 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 que no llegamos. Dos minutos tenemos. ¿Por qué tenemos las cisternas ya dañadas? ¿Por qué tenemos las cisternas ya dañadas? Porque mira. Os juro que no tengo nada que ver, ¿eh? Corta el camino. Por la izquierda, tío. No, ya, vale. No, no, que podrías cortar el camino, tío. Por el... 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 Ah, vale. No sé, yo, yo voy... Yo voy lealgo. Yo... Yo avanzo. A ellos que disparen. Sí, 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 sí. Al laboratorio de Treadward, a saber dónde está. No, va. No vienes a este. ¿Qué ha pasado? Oh, gordo. Tío, puro cachoe este. Va a estar aquí, hombre. No tiene miedo. No, no se sabe. Corred, corred. ¿Dónde estáis? Por dentro, de la ciudad. Por la ciudad. Adelante, adentro. Adelante, adentro. ¿Hay uno delante? Sí, llegamos, 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 eh. Todo porque conozco yo. SS, mátalo. Ábrete más, ábrete más, tío. Vale, vale, vale. Vale, vale, a la derecha, a la derecha ahora. Ahí, 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 clavao. Puta madre, han salgado 30 segundos. Esa otra fechera. Bien, bien, ahora hemos escoltado bien, eh. Sí. Ahora solo que hay que proteger. ¿Para qué va a pasar de una cristiana a otra? A la derecha. Tiene valentines. Bien, ya está. Y ya está. Y ya está. Esto ha sido una emisión tan tan... Y ya está. No, no, preparatorio, preparatorio. Hey man. Toma ya, eh. Yo... Me lo he burrado. Me lo he burrado. Me lo he burrado. Esta vez me lo he burrado. Yo nunca había sido. ¿Dónde te es? Que tú, bronce. O... O lo que sea. No te preocupes. Lo serás. ¿Dónde te imaginas? Me lo he bur危anque. O lo que te preocupes. Lo, 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 lo. Lo que sea. Lo, 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 lo... Lo. весoso, vaso, 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 vaso.